Con sus tristezas y alegrías, su euforia y su melancolía Así es como me gusta a mí la vida Con cada sueño postergado, con cada herida en el costado No cambio ni un segundo del pasado Si no hubiera probado cada trago amargo que bebí No podría compararlo al sabor de cada beso que te di Te llevo en el pecho las marcas de cada puñal que me clavo el corazón Te llevo en el alma tatuada cada bofetada que la vida me dio Pero aún me quedan intactas las ganas de ahogar toda esta nostalgia Y embriagarme con otra botella de amor y dolor Con la promesa del olvido, con la esperanza en el bolsillo Yo sigo en este viaje sin sentido Con el orgullo siempre arriba Con mis tropiezos y caídas Disfruto navegando a la deriva Si decido un día de estos Protegerme del invierno Yo ya sé que contigo tengo lugar para abrigar este momento Porque llevo en el pecho las marcas de cada puñal que me clavo el corazón Te llevo en el alma tatuada cada bofetada que la vida me dio Pero aún me quedan intactas las ganas de ahogar toda esta nostalgia Y embriagarme con otra botella de amor y dolor Y embriagarme con otra botella de amor y dolor Llevo en el pecho las marcas de cada puñal que me clavo el corazón Llevo en el alma tatuada cada bofetada que la vida me dio Pero aún me quedan intactas las ganas de ahogar toda esta nostalgia Y embriagarme con otra botella de amor y dolor Y embriagarme con otra botella de amor y dolor Amor y dolor Así pues a veces nos destrozan el bobo Y es justamente ahí cuando nace una cancioncita Y hablando de destrozarme el bobo Perdón Y hablando de destrozarme el bobo Les cuento una también que fue muy graciosa Espero Gracias por ver el video